En sistemas distribuidos van a haber procesos y el concepto de proceso es muy equivalente a hilo. En inglés y en Java se les llama thread, es multitreading, es como múltiples hilos. Entonces aquí el concepto de hilo es equivalente al de un proceso, es que un programa secuencial o de un solo hilo es aquel que se ejecuta en un solo flujo. Todos los programas que hemos hecho normalmente hasta aquí, todos son de un solo flujo, es una sola instancia de ese programa se está ejecutando. Entonces cuando estamos ejecutando un solo programa como este servidor, nada más teníamos un solo servidor o una sola ejecución. Ese es un hilo, es un solo programa. Entonces si necesitamos el manejo de hilos para poder permitir la entrada de múltiples clientes o la conexión de múltiples clientes a un servidor. Eso lo vamos a hacer con este que es el servidor que maneja hilos. Bien, vamos entonces a convertir este servidor de eco a un servidor de eco que soporte hilos, que soporte múltiples clientes conectados, entrando, saliendo en cualquier momento. En lo que respecta al cliente, no le vamos a hacer ninguna modificación, porque los clientes van a tener la misma funcionalidad. Simplemente lo que vamos a hacer con el cliente es ejecutarlo varias veces, que existan varios clientes simultáneos. Eso vamos a ver cómo se hace. Entonces, recuerden, como este es un servidor, un servidor debe de ser capaz de estar siempre prendido. Porque si no lo tenemos siempre prendido y lo dejamos que solamente acepta un cliente y cuando termina ese cliente de ser atendido, se acabe el programa, entonces, pues ya no tendría una funcionalidad continuada. De tal forma que nosotros, primero que nada, vamos a manejar a este servidor dentro de un ciclo while. Lo primero es que la construcción del servidor es igual. Yo debo declarar un servidor de la clase ServerSocket, porque su propósito es aceptar conexiones de clientes. Entonces, utilizo ServerSocket y establezco el puerto en el que me va a atender. Por supuesto, cuando yo hago esta construcción, estoy indicando que la IP en la que estoy creando este servidor más el puerto, pues la IP es la localhost, que es 127.0.0.1 en el puerto 8189. Esto es lo que estamos indicando al crear este tipo de servidor. Entonces, nuevamente, este ciclo while lo que va a hacer es que el servidor nunca se muera. Eso sí, nunca significa que lo tenemos que detener nosotros de alguna otra manera. ¿Qué es lo que hace la parte principal de este servidor? Pues va a aceptar clientes. Aquí sí, como ustedes se darán cuenta, dentro de todo el ciclo while va a estar aceptando cada cliente que desee conectarse con él. Entonces, si se conecta uno, dos, tres, los que sean, claro que hay un límite, ese límite es la memoria, pero va a aceptar a todos aquellos que le hagan una conexión a este puerto. Y aquí está esta parte que dice generando hilo, está hecha para tener un contador tipo identificador. Este número uno es como ese contador que va a permitirnos de alguna manera saber cuántos clientes se han conectado. Ok, entonces, con este vamos a hacer una especie de identificador del cliente. Bien, lo que sigue esta parte de acá es la parte exactamente donde nosotros vamos a hacer una creación y manejo de hilos. Hilos que van a permitir que este servidor, de manera simultánea, pues pueda aceptar a más de un cliente. Entonces, para el manejo de hilos vamos a utilizar la interfaz Runable y la clase Trev. La interfaz Runable es esta parte particular en donde nosotros vamos a programar lo que este servidor va a hacer con cada cliente. O sea, nuevamente tenemos al servidor y cuando un cliente le solicita conexión, este lo acepta, establece una conexión al decir Acept, esto, y entonces realiza un proceso con este cliente a través de un hilo. Bueno, ese proceso que está realizando es pues que le repite todo lo que el cliente le envía. Entonces, esto que está aquí es la creación de ese proceso y la vamos a hacer a través de la clase Manejador Hilos. Esta clase muy bien pudo haberse llamado de otra manera, Atención de Clientes, como quieran. Pero exactamente en esa clase se encuentra la programación de la intercomunicación o de lo que hace entre el servidor y el cliente. El servidor recibe mensajes del cliente y le repite. Recibe mensajes del cliente y le repite. Y una vez que se crea un proceso Runable, ese proceso se va a convertir en hilo utilizando la clase Thread. Esta se construye con el New Thread del proceso. Aquí por eso este concepto del proceso es importante porque es exactamente en donde se va a realizar lo que deba hacer este servidor. Con esta que ya es un hilo Thread, solamente se hace el Start, que lo que realiza es que se ejecute ese hilo y se separa. O sea, tiene una forma de tener eso procesándose en memoria. Y esto de aquí, el cliente ID++ lo que hace es que va a ir incrementando. Cada vez que haya una aceptación, pues va a llegar hasta acá, ¿no? A que se incremente. Cada vez que haya una aceptación, se va a incrementar. Entonces, vamos a ver este cómo funciona. Por otra parte, pues está la clase Manejador Hilos. Esta clase Manejador Hilos, como es Runable, y así la declaramos, dijimos Runable, proceso, new, manejador, hilos. Esta clase Manejador Hilos, vean, está aquí medio apretadón, pero tiene un método constructor. Esto que está aquí es el método constructor de la clase Manejador Hilos. Aquí se crea Runable, proceso, new, manejador, hilos. ¿Y qué sucede cuando yo creo un nuevo proceso de esta clase? Yo le voy a pasar como parámetros el cliente, el socket cliente, más el identificador. Si ven aquí, yo le estoy mandando precisamente el socket cliente y el identificador del cliente, que este es un número. Se los paso los dos. Estos son los atributos de esta clase, porque cada instancia de este manejador de hilos debe de tener claramente identificado al socket cliente. Y el cotador es solamente para saber quién es. Es como si le estuviéramos asignando un número. Bien, la interfaz Runable define un método Run que debe de ser implementado. Y precisamente este método Run es en donde nosotros vamos a poner la operación que debe realizar el servidor con cada cliente. Aquí, en este punto, en este punto, yo ya no voy a crear al cliente, el cliente ya existe. Mucho menos voy a crear al servidor. Instancias de servidor solamente va a haber una, no va a haber más. Digo, para este ejemplo es solo una. De clientes, van a ser tantos clientes como se conecten, pero en la ejecución del proceso de comunicación del servidor con cada cliente, yo aquí ya no creo un nuevo cliente. Yo ya lo tengo. Yo se lo estoy pasando como parámetro, además de un número. Entonces, aquí ya viene la referencia del socket que representa al cliente. Aquí es como que hay una, esto sería como el recibidor, ¿no? A donde vienen los clientes y empiezan a pedir conexiones. Y aquí es como que si los pasan a un proceso separado, a donde van a ser atendidos, ¿no? Bueno, entonces aquí, por cada cliente, cliente, aquí el cliente, ahora sí el cliente aquí como que cambia de nombre, el cliente se llama entrante. El socket que representa al cliente se llama entrante. Entonces, por cada uno de estos, bueno, con este socket se crea un flujo de datos de entrada y un flujo de datos de salida. Estos flujos de datos de entrada son sobre de el socket. Primero existe el socket y luego yo le pongo una entrada y una salida, porque pues necesito comunicarme. Entonces, con esta salida que viene aquí, este es el servidor, recuerden, el servidor, le va a decir a cada cliente, le va a mandar este mensaje, este mensaje, perdón, este mensaje, y que por supuesto este mensaje aparece en la consola, porque esto que le envía el servidor al cliente, el cliente lo recibe y lo presenta en la consola, ¿sí? Pues le dice, escribe adiós para salir. Y nuevamente está esta bandera de que si ya está terminado, bueno, va a hacerlo mientras que no esté terminado. Por eso comienza en falso. Mientras que no se ha terminado, entonces el servidor lee lo que sea que el cliente haya escrito en su consola y le regresa en la salida el eco, ¿sí? Y luego averigua si esto que recibió del cliente es adiós. Si es adiós, pues a esta bandera la vuelve verdadera y ya no entraría al ciclo, ¿sí? O sea, este servidor, cada vez que acepta a un cliente, establece un canal de comunicación. Primero el cliente, pues es dentro de este, de esta clase, el cliente se llama entrante, ¿ok? Aquí adentro se llama entrante. Ahí está. Entonces, en entrante va a tener un flujo de salida y un flujo de entrada. Eso es lo que hace, ¿sí? Entonces, ahí está en la primera parte. Lo primero que hace, el servidor le manda en la salida al cliente. Le dice, escribe adiós para salir. Y luego, bueno, pues entra en este ciclo que comienza siendo verdadero porque si se puede decirlo, empieza siendo falso, entonces lo niega y es verdadero. Entonces, empieza a leer línea por línea. Aquí recibe en línea lo que venga por la entrada del cliente, ¿sí? Y se lo regresa de inmediato con este letrerito que dice eco más línea. Y luego, espera de nuevo, si esto no se cumple, de que no sea adiós, pues este terminado, que es la bandera, sigue siendo falso. Entonces, vuelve a leer otra línea y se la repite al cliente y después averigua si esa línea no era adiós. Y ahí va a estar, pero esto lo hace ahora sí por separado con cada uno de los clientes, ¿ok? Voy a crear el proyecto de Java, que se va a llamar servidor eco. Este pues va a ser un servidor de eco con hilos. Está basado en el anterior que hicimos, este nada más va a ser el de eco con hilos, ¿ok? Bueno, entonces, lo primero que voy a hacer para este servidor, precisamente, crear una clase, esta clase le voy a llamar casi igual, se va a llamar servidor eco hilos, ¿sí? Para tener, este, pues precisamente la diferencia. Entonces, este servidor de eco con hilos, sí le voy a poner un método main. Porque al ser un servidor, necesito que sea un programa ejecutable y que, bueno, pues pueda hacer todo lo que va a hacer. Este se va a mantener prendido más tiempo que ninguno otro. Lo primero, cuando voy a hacer una comunicación de este tipo basada en sockets. Como es, pues, una posible fuente de inseguridad, pues yo tengo que manejar los try y catch, ¿sí? Así, siempre que voy a manejar sockets y flujos, tengo que utilizar el manejo de excepciones. Entonces, voy a poner el try primero. Voy a poner el catch. Ahora, ahorita, no hay ninguna instrucción por la cual requiramos el manejo de una excepción, pero voy a poner una i o exception. I o exception, esta es una clase derivada de todas las clases de excepciones que existen. Esta es una excepción, además, genérica. I o exception es como la excepción general de entrada-salida. O sea, la mínima que podríamos manejar. Y con este i, perdón, print stack trace, lo que voy a hacer es que me imprima toda la traza del error. ¿Ok? En eso, eso es para lo que lo quiero. Entonces, este i o exception, bueno, no hay ninguna cosa todavía que para el entorno genere un error de este tipo. Pero bueno, ahorita lo va a ver. Lo primero que voy a manejar aquí es este tipo de identificador del cliente. Este es solamente una variable. Ni siquiera la tengo que hacer estática, que mantenga nada, porque este programa va a estar siempre prendido. Entonces, voy a poner aquí que este va a ser el cliente ID. Y lo que sí voy a hacer es inicializarlo en uno. La razón de manejar esto es que yo pueda no solamente tener como un contador de cuántos clientes se han conectado, sino inclusive algún tipo de identificador. Un mejor identificador, por supuesto, siempre sería, en lugar de utilizar este número, pues la IP del cliente que se está conectando. Y ese ya vimos que también se puede obtener. Pero ahorita lo vamos a hacer así muy sencillo. Este es un servidor que va a recibir muchos clientes. Entonces, dice, pues vamos contándolos y les ponemos el identificador. Y lo primero que voy a hacer es crear un server socket. Este server socket es el servidor principal. Por supuesto que va a ser el servidor de Echo. Y nada más le ponemos aquí un new server socket. ¿Ok? Esto, la única cuestión que yo sí le tengo que poner a un servidor es el puerto. El puerto al que, a través del cual se van a conectar los clientes. Entonces, el número es el 8189. Puede ser cualquier otro número. Nada más que nuestro programa cliente que tenemos, pues se conecta exactamente en ese 8189. Que por cierto que también lo voy a tener que hacer aquí, ¿no? Bueno, hay que importar la librería que me permite manejar server socket. La librería es esta de java.net. ¿Ok? Ya ahí tenemos nuestro servidor. Y bien, lo que sigue es que este servidor va a estar siempre prendido. Por eso, vamos a utilizar esta clase de condición. Entonces, obviamente, esta es una condición que nunca se va a terminar. Cualquier cosa que ustedes pongan en un while true, pues, iterará por siempre. ¿Ok? Hay opciones. Ahí habría maneras quizás de tener algún tipo de comando, alguna forma para apagarlo. Nosotros lo vamos a apagar con el entorno. Esa es la forma sencilla. Pero el ciclo while es para que no se muera el servidor. Que el servidor siempre esté recibiendo o en espera de recibir clientes. ¿Ok? Muy bien. Una vez que ya tengo el servidor levantado, dentro de este ciclo, exactamente dentro de este ciclo, es donde voy a aceptar conexiones. No afuera, ni mucho menos, porque lo que quiero es que voy a estar haciendo un ciclo para crear conexiones con clientes y manejarlos con hilos. Por lo tanto, aquí voy a crear la definición de un cliente, pero este de tipo socket, que este es para manejar sockets normales para clientes. Entonces, este objeto cliente de tipo socket me va a representar precisamente a cada cliente que se conecte. Pero para crearlo, lo tengo que acoplar. Este acoplamiento se hace a partir del socket servidor. ¿Sí? O sea, utilizo el socket servidor y le digo accept. Esta aceptación es el momento en el que se establece una conexión con algún cliente que le está pidiendo que está creando una conexión con este puerto. ¿Ok? Nuevamente, voy a importar la librería de Java.net, del socket. Bueno, básicamente es la clase socket, no la librería, sino la clase, para poderlo utilizar. Bien, aquí, en esta parte, nosotros ya tenemos entonces al cliente y ahora tengo que hacer la generación de hilos. ¿No? En esta parte, bueno, voy a poner aquí un comentario. Voy a hacer aquí una generación o derivación de hilos o de procesos separados. ¿Ok? Y aquí, como lo manejaba el ejemplo, nosotros tenemos la opción de poner un letrerito. Este letrerito estaría de parte del servidor. Este letrero que voy a poner aquí es system out print line. Y, literal, voy a poner este letrero que diga generando hilo. Y, pues, nada más voy a poner el cliente IV, que es el que me permite saber en cuál voy. ¿Sí? Con eso. Este es un letrero. Pero la parte de la generación de hilos se va a realizar utilizando la interfaz runable. Esta interfaz es aquella que define un método run. Y con runable voy a crear un proceso. Este proceso, pues, va a ser a partir de una clase que todavía no existe. Aquí la voy a poner y ahorita la programamos. Entonces, este va a ser un manejador hilos. Y a este manejador hilos, pues, es que además tiene un método constructor que recibe al socket cliente y el identificador del cliente. Entonces, aquí el socket cliente se llama, es este exactamente, se llama cliente. Y el identificador, pues, es este otro cliente, IV. Esta manejador hilos la voy a crear nada más para que esto no nos esté generando error. Pero todavía le falta, ¿ok? Voy a hacer simplemente una clase que se va a llamar manejador hilos. Esta no es una clase con método main. Este manejador hilos es precisamente la clase donde se va a ejecutar cada proceso. Por eso, manejador hilos, vean aquí como yo estoy diciendo, runable, manejador hilos debe de implementar la interfaz runable. ¿Ok? En cuanto nosotros pedimos que esto sea, manejador hilos tiene un método especial. Vean aquí donde dice, add unimplemented methods. ¿Qué método es? Pues, es este. Exactamente el método run. Bueno, pero ahorita regresamos aquí. Vamos a acabar el servidor de eco con hilos. Este manejador hilos, todavía le faltan cositas, pero vamos a finalizar este. Entonces, en esta parte, yo voy a tener la creación de un proceso de manejador hilos. Ah, ya, es que hay un método constructor aquí. Bueno, ahorita lo arreglamos. Esta es la construcción del proceso. ¿Sí? Una vez que ya tenemos el proceso, entonces ahora voy a crear el hilo. Utilizando la clase thread, voy a hacer un objeto hilo, pero este objeto hilo, básicamente, se construye con un new thread a partir del proceso que acabo de crear. ¿Ok? Esta es la forma como se crea un hilo. Bueno, el proceso, ¿por qué es? Pues, porque cada hilo deberá hacer alguna cosa. Entonces, esa cosa o ese proceso que va a realizarse define en una clase. Por eso lo manejamos así. Una vez que ya existe el hilo, hacemos hilo.start. El hilo.start es precisamente para que se ejecute el proceso que está asociado al hilo. Y finalmente, después de que se crea el hilo, lo que vamos a hacer aquí es el cliente, el identificador o el contador de clientes, pues lo vamos a incrementar. Entonces ponemos el cliente ID más más. Con eso, ya tenemos toda esta primera parte, este servidor de eco con hilos, bueno, pues simplemente hace la construcción de hilos. Este no se va a encargar de ejecutar los procesos, eso se hace por separado. Bien, aquí en manejador hilos, bueno, ya tenemos esto, este todavía tiene un error porque tengo que hacer un método constructor, ¿sí? Entonces, en manejador hilos hay dos atributos privados, como en toda clase, que puede manejar atributos que necesito. Un atributo de ellos es el socket. Entonces, este socket lo vamos a hacer igual, una declaración de socket de tipo cliente y le vamos a llamar entrante. Este es un atributo privado para esta clase. Y el otro atributo es de tipo entero. Y lo que va a permitirme este, pues es igual manejar un identificador o contador de clientes que se conectan, ¿ok? Entonces, bueno, aquí nuevamente hay que hacer el import respectivo para el manejo de sockets. Luego voy a hacer el método constructor porque para que yo pueda estar generando hilos, estoy haciendo la construcción de procesos a partir de esta clase. Por lo tanto, necesito un método constructor. Me voy aquí al source, generar constructor usando campos y aquí están entrante y contador. Y con eso, pues yo ya tengo aquí mi método constructor para estos dos atributos. Este es entrante y contador, ¿no? Entonces, esto que se manda acá del manejador hilos, va a mandar un cliente y un cliente ID. Este es el socket y este es el número. Y acá, bueno, pues así los recibe como entrante y contador, ¿ok? Bien, ahora sí, la parte que falta. ¿Qué es lo que tiene que hacer este proceso, esta ejecución con cada uno de los clientes? Para empezar, pues tiene que establecer un flujo. En este punto particular, donde ya estamos, el socket cliente ya existe. El servidor ya lo aceptó. Entonces, lo que voy a hacer es definir un canal de comunicación mediante flujos de entrada y salida. Por ello, utilizamos el try y catch nuevamente, porque, pues vamos a hacer una comunicación utilizando flujos. Igual voy a utilizar la excepción genérica. Y esta, pues nada más imprimimos con el print stack trace, lo que sea que suceda, ¿no? Este yo exception, bueno, todavía no encuentra ningún error, pero ahorita todavía no ponemos las causas, ¿no? Bueno, vamos a hacer entonces los dos flujos, uno de entrada, uno de salida, asociados al socket cliente. En este caso, el socket cliente se llama entrante, ¿ok? Entonces, vamos a usar un data input stream. Y este se va a llamar entrada. Para este data input stream entrada, voy a hacer un new data input stream. Y este input stream debe de estar asociado al socket, al único aquí, que el único que existe es entrante, ¿no? Así se llama. Entonces, para que yo lo asocie al socket, voy a utilizar un entrante, que es el socket, punto, get input stream, ¿ok? Esto es lo que yo necesito para establecer un flujo de datos de entrada con el socket. Hacemos el import, este data input stream, es un flujo de datos de entrada de Java y O, ¿ok? Y hacemos la contraparte, que es un data output stream. Este se va a llamar salida. La salida, pues, va a llamar salida, pues, va a llamar salida, pues, va a llamar salida con un new data output stream. También este, pues, asociado con entrante, punto, get, pero este es un output stream. Aquí nada más asegúrense de no equivocarse cuando están haciendo el que es de salida que cuando están haciendo el de entrada. De igual manera hay que hacer el import de este Data Output Stream. Entonces, ya tengo mi referencia del cliente que se llama entrante. Ya tengo mi flujo de datos con el cliente que se llama entrada y un flujo de datos con el cliente que es salida. Ahora sí, pues ya que tengo yo mis canales de comunicación, yo le puedo mandar un letrero al cliente porque como este es un servidor de eco, entonces para que el cliente sepa que ya me puede empezar a enviar información, le voy a mandar un letrero, le voy a poner que me escriba algo. Entonces, para enviarle un mensaje al cliente vamos a utilizar salida, salida es ese canal que ya hicimos para escribirle cosas al cliente. Punto write, aquí vamos a usar el write UTF que es uno muy bueno. Y este write UTF le vamos a poner aquí escriba adiós para salir. Nada más le estoy mandando un mensajito para que el cliente sepa que yo ya me conecté con él, ya tengo dos flujos, uno de entrada, otro de salida y le estoy mandando indicaciones. Entonces, aquí ya empieza el ciclo mediante el cual se establece la comunicación. Este es un ciclo aparte, este es un ciclo especial nada más de comunicación entre cliente y el eco. Ahora, el servidor de eco. El servidor de eco lo único que hace es que lo que recibe lo devuelve, lo que recibe lo devuelve, lo que recibe lo devuelve. Nos vamos a poner esta bandera boleana para indicar cuando está terminado. Y este terminado lo vamos a comenzar en falso. Falso significa, pues no está terminado. ¿Ok? Esa es la indicación. Entonces, el ciclo de comunicación que se da entre el servidor y el cliente lo vamos a poner en un ciclo while mientras que no terminado. Negado, terminado. Cuando negamos terminado, pues se hace verdadero y entonces pues entra, ¿no? Se hace verdadero mientras que no se ha terminado. Entonces, ¿qué espero? Cuando yo ya le escribí, el servidor le escribió al cliente un letrero, espera recibir un mensaje. ¿Sí? Ya le mandó, escribe algo, entonces ahora espero recibir. Para recibir voy a poner una línea. Esta línea la vamos a leer, ¿por dónde? Por la entrada. ¿Sí? Y precisamente para eso se hizo el flujo, el canal de datos de entrada. Y en entrada, pues usamos la contraparte, que va a ser un read UTF. Entonces, aquí estamos suponiendo que el cliente ya me envía algo en esa línea. Y pues mientras averiguo, de una vez se lo devuelvo. Lo que yo acabo de leer, se lo voy a devolver utilizando salida.writeUTF. Y aquí, pues sí le voy a poner un letrerito para que básicamente le estoy repitiendo lo que me dijo. Lo que me dijo, ¿qué es? Pues lo que sea que se encuentre en línea. Línea es este string que recibe el mensaje del cliente. Entonces, yo luego, luego se lo devuelvo. Por entrada recibo y por salida le envío. ¿Sí? Y entonces aquí ya lo que vamos a hacer es averiguar si lo que el cliente envió en la línea. Punto. Aquí podemos utilizar varios métodos muy útiles para trabajar con cadenas en Java. Una de las primeras, una forma muy buena pues de trabajar con una cadena es que como el cliente pudo haber dejado espacios después de una palabra como adiós. Entonces, utilizar el trim, este TRIM, vean, este trim que está aquí, quita, elimina espacios que se hubieran añadido al final. Si cuando el usuario está escribiendo algo, a lo mejor puso por ahí espacios, si esos espacios no se eliminan, entonces, aunque haya escrito adiós, no los va a reconocer como la palabra adiós. Entonces, vamos a hacer el trim que lo que hace es recortar. Elimina cualquier espacio o basura que se hubiera puesto al final de la palabra adiós. Y luego vamos a utilizar el otro método que es el equals, pero particularmente vamos a usar uno que es el equals ignore case. Porque con equals ignore case, pues puede ser que el usuario me ponga adiós en minúsculas o adiós en mayúsculas. Entonces, poniéndole con el ignore case, nosotros estamos logrando que, pues, o abarcando que si escribe adiós en mayúsculas, funcione. Si escribe adiós en minúsculas, este, también funciona. Entonces, si esta condición resulta verdad, si esto es verdadero, entonces, terminado mi bandera con la que yo estoy verificando, ahora sí va a ser un true. Y la siguiente vez que entre en el ciclo while, aquí se termina el while, entonces regresa acá, pues ya no va a entrar, ¿ok? Si es que esto es verdad. Bien. Finalmente, pues, ya tenemos todo lo que realiza este proceso del servidor, en donde va a estar ahí comunicándose con el cliente. Y después de que ya le mandan un adiós, o sea, si detecta que hay un adiós, es decir, después del ciclo while, pues ya podemos cerrar la comunicación con el socket. Y le ponemos entrante punto close. Entrante, recuerden, es el socket que se comunicó con este servidor, ¿ok? Entonces, eso es todo lo que hace este servidor de Echo con hilos. Aquí maneja la gestión de hilos, o sea, va generando hilos, hilos. Y a cada uno, pues, le da, le realiza, pues, su proceso, está en una comunicación. Mientras que el cliente no diga, Dios, si el cliente se queda, pues ahí seguirá repitiéndole lo que el cliente dice. Ok, bien, voy a poner solamente lo que falta, que es un cliente, aquí no lo tenemos, vamos a crear un cliente de Echo para poder probar este programa. Entonces, aquí voy a hacer este cliente Echo. En este cliente, simplemente voy a pegar, básicamente aquí lo que hace falta es hacer imports, eso es necesario, tener los imports de Javanet. De Data Input Stream, pues necesitamos importar Java IO, también de Data Output Stream. También el Buffered Reader, este Buffered Reader, es particularmente la forma como va a estar leyendo datos de la consola, ¿sí? Este Buffered Reader es a partir del cual el cliente de Echo, pues, recibe mensajes de utilizando el teclado en la consola. Para eso es. Y bueno, pues, está simplemente haciendo una constante comunicación hasta que no se escribe a Dios. Ok, entonces vamos a probarlo. Este es otro import que nos hace falta. Este es exactamente como lo teníamos, ok. Este es un cliente. El cliente quiere conectarse con este servidor, por eso le llama, él le llama servidor. Esta es la IP a donde se encuentra el servidor y el puerto. Entonces, igualito que como lo hace un servidor que establece un canal de comunicación de entrada, pues, también tiene uno igual de entrada y otro de salida. Y luego, pues, aquí está manejando lo que son los mensajes. Estos mensajes, este, por ejemplo, el mensaje de entrada viene del servidor. El servidor es el primero que le manda un mensaje. Lo que sea que le envía el servidor, este mensaje de entrada es del servidor. Y aparece, este mensaje que recibe del servidor, aparece en la consola de este cliente. Y luego, el mensaje de salida, este de aquí, lo va a leer de la consola de este cliente. Y una vez que ya lo tiene, se lo envía, ¿a quién? También al servidor. Entonces, es un ciclo muy semejante al que tiene el servidor de Echo, pero primero recibe mensajes del servidor, luego recibe mensajes de la consola y ese mensaje se lo envía al servidor. El servidor, el servidor en cuanto recibe de nuevo un mensaje, luego lo devuelve y así están. Y así van a estar ahora. Aquí la diferencia en este ciclo, do while, es mientras que el mensaje de salida que se le va a enviar no sea adiós. Sí, esta es la condición que maneja el cliente. Entonces, vamos a probarlo, cómo se ejecuta y cómo se crean múltiples hilos con este cliente. ¿Ok? Bien. Para probarlo, primero que nada, pues tengo que ejecutar el servidor de Echo. ¿Ok? Este servidor de Echo va a estar siempre prendido. Aquí como ni vemos nada, nomás está prendido. Vamos a hacer que se vea la consola. Aquí está mi consola. Si ven, está prendido servidor de Echo. ¿Ok? El foquito rojo quiere decir que está prendido. Entonces, me voy al cliente. Vean. Este va a conectarse con ese servidor. Ejecuto el cliente. Y ahora vean. En la consola, aquí en este iconito de la consola, ya se ve que hay uno y dos. Y vean lo que aparece en el lado del servidor. Dice generando hilo uno. Si recuerdan, el servidor de Echo, en cuanto acepta una conexión, saca un letrerito. ¿No? Vamos a crear otro. Fíjense. Pongo nuevamente sobre del mismo cliente. Estoy en el código del cliente. Le voy a poner que se ejecute. Aquí está de nuevo otro cliente. Y vean, cuántos hay un servidor, dos clientes. Y el servidor de Echo tiene hilo dos. ¿Ven? Y voy a ejecutar otro. Y aquí ya tenemos un servidor, tres clientes. Y cada uno, pues, tiene su canal de comunicación con el servidor. Entonces, miren, me voy a ir al primero. Y le voy a poner aquí un letrero. Soy el cliente uno. Y recibe el eco de parte del servidor. Y luego me voy aquí al dos. Le voy a poner yo soy el dos. Y ahí está. Bueno, estos son mensajes así muy... Aquí puedo poner otro. Este, hola, ¿no? Cualquier cosa. Y vean, el servidor. Ahí sigue. El servidor no hace nada aquí. Solamente este, generando hilo. Es un letrerito que sale por cada cliente que se conecta. Entonces, yo puedo estar aquí escribiendo muchos textos, cosas, este, mensajes, saludos, etc. Hasta que yo ponga en alguno de estos una palabra como adiós. Y aquí ya se murió un cliente. Vean, en cuanto yo dije adiós, el servidor sigue prendido. Este último ya está terminado y los otros dos están prendidos. Aquí sigue este. Este sigue prendido. Está conectado todavía, recibiendo mensajes. Y entonces, estos son muchos clientes. Yo puedo aquí estar ejecutando clientes, clientes. Y vean, este, nuevamente tenemos tres que están prendidos. Los que ya se murieron, pues esos ya no tienen nada. Este vamos a ponerle adiós, ¿no? Este ya se acabó. Tenemos un servidor, dos clientes prendidos. Aquí le vamos a poner adiós. Ya se acabó. Ponemos el último cliente que queda por ahí. Este va a decir adiós. Adiós. Pero, ¿qué creen? El servidor ahí sigue. Ahí está el servidor. Entonces, si yo le corro otro, otro cliente. Vean. Ahí está. Puedo correr otro cliente. Esto es un manejo de concurrencia en donde tenemos, pues, la posibilidad de que un servidor atienda a múltiples. Y él lleva un contador. Ahora sí que este es de cuántos clientes se han conectado. Por cada uno que se crea, pues ya ven, hay un contador y es un tipo identificador. Y cada uno de estos clientes, pues, va a recibir el mismo servicio, ¿no? El servicio es que todo se lo repiten. Todo lo que dice se lo repiten. Son cualquier frase, cualquier mensaje. Este es un servidor que repite textos, ¿no? O números. También podrían poner algún número y lo repiten, ¿sí? Hasta que no ponen adiós. El servidor no se apaga. Digo, no se apaga con ningún mensaje. Aquí le ponemos adiós y adiós. Y cada uno de estos, al momento de ponerle adiós, se finaliza el cliente, la comunicación con el cliente. Pero el servidor, ahí sigue. Prendido, mientras, pues, no pase otra cosa, ¿no? ¿Y qué cosa puede pasar? Pues, la única forma como lo vamos a apagar es con este botón. Aquí ya acabó el servidor y listo, ¿ok? Entonces, este es el servidor de ECO. Este es un servidor de ECO que se maneja utilizando hilos. Para el manejo de hilos en Java, se utiliza la interfaz Runable y la clase TRED. Y con eso, ustedes pueden realizar hilos para muchas cosas. No necesariamente tienen que usar hilos exclusivamente como para hacer comunicaciones cliente-servidor usando sockets. Hay muchísimas razones en programación por las cuales, ocasionalmente, necesitamos manejar hilos. Como, por ejemplo, cuando queremos dividir el cómputo de algo muy grande, lo quisiéramos dividir en varios hilos. Y entre cada uno de ellos, este, va a realizar una tarea similar. Eso sí, en este caso, pues, todas las tareas son similares. Todo lo que hace el run es, este, sobre de un proceso que ustedes definen. Para conectarse de diferentes máquinas. Yo voy a buscar aquí en mi command cmd. Eso, por supuesto, si ustedes lo trabajan en Linux, es igual hay que ir a buscar cuál es la IP que tienen. Para conocer la IP, hay unos comandos de sistema operativo. Uno se llama ipconfig y el otro se llama ifconfig. Entonces, el ifconfig es el de Linux y el ipconfig es el de Windows. Y seguramente, este, para cualquier tipo de sistema operativo, ustedes tienen esa opción. Localicen la IP que tiene su máquina. La tenemos gracias a que estamos conectados a internet, a algún proveedor. Ahora, si no es así, pues, solamente tienen la localhost, que es la 127.0.0.1, que es ahí, sí, de plano, no hay red. Entonces, nomás se pueden comunicar consigo mismos. Pero vean, esta es la 192.168.0.12. Exactamente esa IP es la que yo voy a usar, pero se la voy a poner aquí al servidor. No le tengo que poner nada. El servidor simplemente se va a levantar en esta máquina. Al servidor no necesita decirle... El servidor normalmente se corre en la máquina en donde está destinado para ser un servidor. El que puede cambiar es el cliente. Entonces, aquí al cliente sí le voy a cambiar la IP a la que se va a conectar, estableciéndoselo exactamente de cómo viene el servidor. Lo que tienen que hacer ustedes, si van a conectarse desde una portátil o alguna computadora de fuera, localicen exactamente la IP que tiene su máquina de donde está levantado el servidor. Eso es lo importante, donde está levantado el servidor. Y le ponen ese número. Este es el 192.168.0.12. La que yo tengo ahorita, ¿ok? En el puerto. Entonces, el que debe saber la IP, al que le deben ustedes de comunicar a quien se va a conectar, es al cliente, ¿ok? Entonces, este cliente, para que se comunique con el servidor, sí es en donde ustedes ponen la IP. Al servidor no necesitan hacerle nada. Al servidor, eso solamente levántenlo en la máquina que tiene esa IP. Si lo van a levantar en otra máquina con otra IP, pues los clientes tendrían que saber la IP donde fue levantado. Entonces, lo voy a probar. Aquí ejecuto el servidor, que no se ve, pero aquí está. Y luego el cliente se va a conectar con esta. Le doy a ejecutar al cliente. Este es un cliente que va a estar en, está en la misma máquina, ¿no? Pero aquí lo importante es que se está conectando a esa IP. Y aquí yo puedo tener tantos clientes como yo quiera, inclusive de la misma IP. Que por supuesto, si estos son esas formas que existen para estar atacando servidores, a veces desde una misma máquina se genera, se puede hacer aquí un programa con un ciclo infinito, inclusive para saturar al servidor, ¿no? Pero bueno, aquí como ven, tengo ya los tres clientes. Todos estos clientes están conectados al servidor con la IP que yo proporcioné. ¡Gracias!